El amor El amor El amor El amor El amor ¡Gracias! 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 ...με ακούνε τις περισσότερες φορές και νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία... ...μία πολύ ωραία νότα στη Μαράσταση. Εκτός αυτού βέβαια, η παιδική χοροδία, EXP προχωράει πάρα πολύ καλά ...και αρχίζουμε... ...και βάζουμε σιγά-σιγά θεμέλια... ...λα culpa, δηλαδή ξεκινάμε να φτιάχνουμε μιαær Martina continued thr langsam χρόνια. Που έρχονται από τρίο έφερα χennών. ...χωρείς να διαλέγουμε βέβαια παιδιά έτσι. Εμείς να τα διαλέγουμε εδώ παιδιά... Desde el primer de la segunda. 6 años, 7 años. Tenemos que empezar, trabamos, y las que están en la vida, y las que están en la vida, y las que están en la vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo he estado en la vida, porque me he estado en la vida, y tengo mucha vida. Pero es una gran vida. Están en la vida, estas son las que están en la vida. Exactamente, los niños que bajen en la petición, en la que bajan en la petición, van a tragar 2 años, al menos 3 años, en una pro-chorodía, si pueden ver así. Van a tener impreies que siendo, van a tener el tiempo para la tragar, van a tener el tiempo para la tragar, para poder tener el cuello, para hacerle la apneusión y así. Así que se va a ir más listo. Y la misma que hacemos con los niños que se terminan con los niños que tienen que ser la petición, Y Patrick, yo, que todos ellos repartieron a primera y de la última y la última y a la primera y 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 la segunda. Es un neanico mundo, desde 16, 17, 40, 30, 35, una neanica que tiene otras posibilidades. Tiene muy grandes posibilidades, tiene que hacer el debut de tres o cuatro trabajos. Tiene muy grandes posibilidades, pero no tiene mucha importancia. Tiene muy grandes posibilidades. Tiene muy grandes posibilidades. Tiene muy grandes posibilidades. Aquí están las personas y otros. Y hay otras personas que son ya noes, que son ya noes, ya noes, ya noes, ya noes, ya noes. Y así creen mucho. Tiene muy grandes posibilidades. Y así creen un santo, lo que ya lo escucháis. Y creo que en este modo ponemos y la ciencia y la de la seguida. Y esto es todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.